Ahora sí, ahora estamos para ese... Efectivamente, como usted ha comentado, es un gran proyecto para un colegio que se llama Roberto Paso Galve, que está en el sector de Mesamavia, porque se concursó y la empresa, una empresa de Linaria, se ganó este concurso, y vamos a tener colectividad vía microondas, para internet, para ese colegio, y además 5G para la aposta del sector. Pero yo le contaba que la buena, buena noticia es la de la municipalidad. Nosotros con recursos propios, ya sea el Departamento de Salud, el Departamento de Educación, y la propia municipalidad, nosotros vamos a adquirir un entendido de cable de fibra óptica. Esto va a significar que vamos a tener en todos nuestros colegios y en nuestras postas, un servicio de excelencia de internet. Mucho mejor que el que nos está proveyendo actualmente las distintas instituciones, inclusive mejor que el que nos va a poner el Ministerio de Transporte a través del proyecto que ellos pusieron. Y esto es para que se den cuenta, cuando hay ganas de hacer las cosas, un presupuesto ordenado, se pueden conseguir cosas. Nosotros ya tenemos los recursos, vamos a licitar, y esto va a tener un enorme beneficio, no solo a las postas y colegios, porque también al llevar la fibra óptica, todas las comunidades que hoy día se encuentran postergadas con su calidad de internet, van a poder ellos conectarse a esta fibra óptica a través de seguramente contratar los servicios de alguna empresa, pero ninguna empresa hubiera llegado a sectores rurales si el municipio no hubiera llevado la fibra óptica. Así que este es un proyecto que beneficia tanto a colegios como a postas, pero también a todos los vecinos. Bueno, es un proyecto excelente porque ayuda a los vecinos. Durante mucho tiempo, donde se va, la gente le dice, que se me corta, que me tartamudea, le dicen la internet, pero mantenerla clarita es una ventaja para estudiar, para comunicarnos, como lo estamos haciendo nosotros para todos. Así que, buena idea esa. ¿Salió muy caro o no, alcalde? Bueno, es que todavía no se ha licitado, pero nosotros tenemos un estilo de costo y creemos que, la verdad que encuentro, siempre los recursos son muchos, pero cuando hay un beneficio tan importante para los estaciones educacionales, para las postas, y además para los vecinos, yo creo que eso no es caro. Después, cuando licitemos, ya le podrá dar a conocer los montos que se licitó, pero son montos bastante exequibles para la administración pública. Ya. Bueno, estamos conversando con el alcalde de Longaví, una de las comunas más rurales, la cantidad rural que tienen ustedes, es tremenda, la cuarta, la quinta, la sexta, falta la marcha atrás, pero están todas, muchos sectores y lejos. Sí, efectivamente, esta comuna fue, era toda una hacienda, la tenían los jesuitas, cuando fueron expulsados los jesuitas, si no me equivoco, entre el 1700, no sé si el 500 o 1700, hay 200 años de diferencia solamente. Sí, nada, nada, nada. No es nada. En la historia, fueron expulsados los jesuitas, y posteriormente, llega la familia, un señor que estuvo muy poco tiempo con esta hacienda, y después ya sale a la venta, y ahí es donde la adquiere un señor, que la parcela de estas primeras, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, como bien dice usted, es porque él tenía siete. Y uno de sus hijos tocó dos herencias, por eso que solamente, ahí está la sexta, y a otro de los derechos, no le puso número, le puso un nombre de localidades, y es por eso que tenemos localidades con nombres también, pero como bien dice usted, esta es la comuna más rural de la región del Mable, y debemos ser una de las más rurales de Chile. No es que seamos las más grandes, sino que hay más gente viviendo en el campo, el 80% de nuestra población vive en el campo. El otro día, si usted me permite, Sí, póngame, hermano. Una vecina me dice, don Cristian, ¿sabe que tiene que ponernos de esta agua con sal, porque tenemos mucho polvo? Pero antes se refiere a la bichufita, pero es muy cara para una municipalidad, esos proyectos los hace Vialidad. Entonces yo, sin conocerla a ella, le pregunto, ¿usted de dónde es? De Santiago. Claro, porque la gente... De Itacuola. Claro, a tener más condiciones de la ciudad en el campo, acá cuando llueve barro y cuando llega el verano tenemos polvo. Y con la cantidad de agua que hay en día, lógicamente molesta, porque todos los que vivimos en el campo tenemos una cantidad de tierra enorme, y por eso que tenemos estos proyectos que en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, y voy a aprovechar de saludar al ex-Seremi Francisco Durán, que hizo un tremendo aporte en la región del Mable y especialmente en la provincia de Linares, y cambiamos el estándar de muchos caminos de tierra a caminos con este Capsir, que es un asfalto básico, pero cambia completamente la historia de la gente que vivía lleno de polvo y hoy día ya no tienen tierra, ni barro en el invierno, ni polvo en el verano. Así que un saludo a Francisco Durán, sé que está por ahí muy bien ubicado, nuevo, se lo merece, hizo un muy buen trabajo con el Seremi. Y como comentábamos... Sigue siendo Seremi ahora, cambió de Seremi ahora. Sí, pues sí son las personas importantes, les van dando cargo en distintas áreas. Bueno, para que se follieran estas personas jóvenes que les gustan el mundo público. Ah, de Seremi gobierno, sí. No me cae la menor duda que va a ser muy bien. ¿Sabe qué? Mientras estábamos conversando y me está dando la historia de la hacienda, yo hice unos tres años, porque fue antes de la pandemia, una reunión con el Longaví, incluso a usted también, la entrevistamos ahí y nos contó un profesor ahí toda la historia, es hasta los tonitos, los cachitos de oro, así que tenemos un montón de historias, las voy a buscar para verlas de nuevo, para aprendérmela bien. Bueno, nosotros tenemos un libro que es el libro de la historia del Longaví, así que cuando ya lo tengamos terminado se lo voy a enviar de regalo para que usted lo... Realmente la historia del Longaví con todo el respeto a nuestras comunas vecinas es distinta. Aquí estuvo José Miguel Carrera con su ejército, es una comuna de mucha historia, sin nombrar que contemporáneamente tenemos los hermanos Campos que hicieron historia por... fueron los grandes embajadores de Chile y eran longavianos, el Eudorio Marcial, así que un saludo también a toda su familia. Oye, ¿Actor Alessandri es de Linares o de Longaví al fin? ¿Para el presidente? Porque hay siempre una discusión ahí. Mire, yo le voy a decir, el don Arturo Alessandri Palma, padre del presidente posterior que era Jorge Alessandri Rodríguez, estamos hablando de don Arturo Alessandri Palma, el león de Tarapacán, nació en la hacienda La Quinta en el sector de los Pellines. Desgraciadamente no hay... hay solamente vestigios muy antiguos porque era una casa muy precaria, muy, muy de adobe, muy chiquitita, que ya estaba deschubida, solamente hay pequeños vestigios que hay gente que ha ido y se vuelve con un pedazo de adobe para tener la historia de lo que fue don Arturo Alessandri. Él era hijo de José Pedro Alessandri y nace en manos de una señora partera en ese terreno, como le digo yo, en el sector de los Pellines. Así que es absolutamente longaviano. Perfecto. Sabía que iba a... Sí, dígame, no. Yo me quedo... Mire, como me quedé con este asunto, fue en 1767 que la hacienda de Longaví fue arrendada por don Agustín Prado y Rojas en remate público y con total aceptación de la Junta de Temporalidad por un canon de 4.000 pesos por un periodo de tres años, 1768 a 1771. Ahora, posteriormente, procedió y que fue su segundo obietario laico, don José Urrutia Mendiburo, vecino de la ciudad de Concepción, que le había llegado a parte de 1665, cuando estaba con escasos 19 años. Imagínese, 19 años y se hace cargo de esta tremenda hacienda que era la hacienda Longaví. Perfecto. A ver, le he hecho perder un poco el día, alcalde, ¿no? Siempre me imagino le he hecho perder. La serie de... Oye, ¿está rico el... ¿qué es café o el chocolate? No sé. A ver. Oye, el publicitario es café. Ya, póngale, no le mandamos la factura, no es problema. Oiga, alcalde, le he hecho perder el día, pero dijeron que tenían hartos casos de coronavirus, tenía la variante delta, al cielo de gente de salud. ¿Cómo anda eso? Mira, dan ganas, por ejemplo, de irme a la guerra con la Ceremia porque he tenido hartos problemas con ella. Pero, eso es su mejor gestión. A veces, la política lleva a personas que no 100% tienen las competencias en un área y tienen que ir aprendiendo, pero además, en este caso puntual, la Ceremia no tiene ningún tipo de responsabilidad, además que es como un alcalde, nos pasa una información y yo leo la información. Le llega toda la información. Claro, la información no es correcta. Yo creí ya que a esta altura, casi las 12 del día, la Ceremia habría dado la información correcta porque es errónea esa información. Lo que sucede es que efectivamente hubo unos casos delta de la comunidad de Longaví que fueron llevados a residencias familiares, se obtuvo su proceso de cuarentena, pero al día de hoy en Longaví no hay ni un caso delta activo. Por lo tanto, la información, claro, crea un poquito de alarma, especialmente en mi comuna. Me llamó mucha gente y yo les expliqué que no, que había un error de información por parte de la Ceremia, pero no por eso vamos a descalificar a la Ceremia y no por eso vamos a descalificar el tremendo trabajo que ha efectuado al Ministerio de Salud en las distintas comunas. Hoy día nos podemos sacar la mascarilla mucho, podemos transitar, podemos reunirnos gracias a que el plan de vacunación del Ministerio de Salud fue efectivo, estamos dentro de los mejores procesos de vacunación del mundo, así que un saludo especial a la Ceremia, a todo el Ministerio y a cada uno de los funcionarios que trabajan en la Ceremia y en la región del Maule. Estoy mirando la información que salió recién y Longaví no aparece con ningún caso ayer, pero sí tiene siete activos en total, no dice que sea Delta, son siete activos en total, es lo que dice la información de la Ceremia que me está llegando recién. Sí, efectivamente tenemos siete casos, eran ocho, seguramente salió alguno de los activos vacíos, eran siete, sí, porque teníamos siete casos activos de coronavirus, pero no de la variante Delta. Bueno, la variante Delta, el problema que tiene la letalidad es la misma, pero parece que es más livianita, se sube por arriba, salta, se queda más tiempo flotando, por eso que es más contagiosa. Pues yo, en estos temas así tan técnicos, yo solamente me remito a ser obediente el ministro, a cumplir los problemas, como si no, a cumplir la mascarilla, distanciamiento, a mí me carga porque yo soy bien de piel y ahora ya no podemos besar a nadie, no podemos abrazar a la persona que le gusta hablar cerca, hay que estar a dos metros y nos escuchamos igual, aunque estamos más viejitos escuchamos menos, pero se puede escuchar. Mantener la precaución porque uno, como que se entregan los gobiernos, como que el gobierno me va a curar, el gobierno me va a sanar, y no, somos nosotros responsables de a quién llevamos a nuestras casas, de qué precauciones tomamos nuestros hogares cuando vamos de visita a otras casas, porque si no, arriesgamos a nuestros adultos mayores, arriesgamos a nuestros niños, y hay muchos adultos mayores que todavía nos han puesto la segunda dosis. Eso significa que ya se les pasó la inmunidad, porque el proceso de inmunidad son tres, cuatro meses, y después va decayendo, por eso que están todas estas segunda y tercera vacunación a reforzar el proceso inmunitario, por lo tanto, el llamado de todas las autoridades y incluyo entre ellas es a cumplir los programas de vacunación. Yo lo decía hoy día en los programas de radio que no es lógico, que la gente no se estaba yendo a vacunar, y cuando le dijeron que para ir a un restaurante tenía que vacunarse, tener su programa de vacunación completo, hay recién seguro nada de curarco, pero es lógico, esto es un tema de nosotros, tenemos que aprender a resolver estos problemas, tenemos que ser auto valente en tomar decisiones, porque si no obligamos a los distintos gobiernos de turno a tomar medidas por nosotros, y yo soy del de la bandera de la lucha de la libertad, de que los estados tienen que ser pequeños y que los ciudadanos tenemos que también ser muy cuidadosos de no entorpecer la vida de terceras personas, pero también que no mantenga nuestra libertad, y eso va a suceder en la medida que estamos muy responsables como ciudadanos. Y tenemos que tomar decisiones porque en menos de dos meses tenemos elecciones y que es todo, así que tenemos que ser responsables también ahí, en votar informados. Oigan, tenemos buenos candidatos acá en Longavía, ¿sí? Están recién conociéndose, sé que yo los conozco poco todavía. Sí, tenemos un candidato Longaviano de toda la vida, ha hecho su día profesional, laboral en Santiago, pero con su papá ha habido acá, tiene un campo acá, yo voy a nombrarlo, usted me reta, después no importa. Don Gustavo Benavente, nuestro candidato en la provincia de Linares, Cauquien, Echanco y Peyú, he hecho de familia también cauquenina por su historia, y estamos apoyando ahí a un empresario que es Alamiro Garrido, entre otros. Creo que hay muy buenos candidatos al consejo regional, y ojalá les vaya bien a todos porque necesitamos a buenos candidatos y además buenos consejeros del día de mañana, que sean profesionales, técnicos, he escuchado que también va una muy buena candidata familiar a Carlos Gaví, así que un saludo también a ella, como le digo, ojalá nos vaya muy bien y que sean electos los mejores parlamentarios, buenos diputados, y no me cae la menor duda que Gustavo Benavente va a ser un gran diputado. No me tiene la oreja, pero yo también... Está comprometido, muchas gracias, don Cristian, que esté muy bien, muchas gracias. Siga disfrutando su café ahí, que esté muy bien. Muchas gracias.